Ok, antes de empezar con la cuarta temporada, primero una pequeña recapitulación, en donde veremos como Tanjiro tuvo que ingeniárselas para convencer a todo el régimen de cazadores que Nezuko era un demonio que no atacaba personas. Dicho esto, vemos una línea cronológica dentro de todos los acontecimientos importantes en el universo de Kimetsu no Yaiba. Empezando con el arco del tren infinito, en donde Rengoku, el pilar del fuego, se enfrentó a la luna superior 3, siendo este Akasa. En donde lastimosamente el pilar de la llama pierde la vida tras el duro enfrentamiento quedando como el vencedor de este arco Akasa. Dicho esto, continuamos con el arco del distrito rojo en donde el pilar del sonido Usui se enfrentó contra la luna superior 6, siendo los hermanos Gyotaro y Daki quienes a pesar de darles dificultades al grupo de nuestros protagonistas, el pilar del sonido logró vencerlos con ayuda de Tanjiro, Inosuke y Zenetsu. Pero debido a las heridas en batalla nos enteramos que el pilar Usui, pese a sobrevivir al intenso combate, queda fuera de servicio y se retira como pilar. Y es así en donde nos transportamos al arco de la aldea de los herreros, en donde Muichiro, el pilar de la niebla, al despertar su marca de cazador, logró acabar con la luna superior 5. Aunque el grupo no contaba con que se toparían con la luna superior 4 llamada Antegu, quien tenía un peculiar poder, pues este demonio contaba con la capacidad de dividir su cuerpo conforme el número de sentimientos que poseía, como por ejemplo tristeza, ira, valentía, temor, etc. Aunque con la ayuda de Genja y Inesuke, nuestro prota logró poner entre la espada y la pared al demonio. Y tras haber recordado una vaga lección acerca de la respiración de rayo por parte de Zenetsu, Tanjiro logra utilizar por un periodo de tiempo corto la respiración de rayo. Esto para aumentar su velocidad y de esta forma logra cortar la cabeza de la cuarta luna superior. Pero esto parece no ser suficiente para acabar con dicho demonio, pues Antegu se logra dividir por última vez, convirtiéndose en un demonio gigante. Por suerte Genja logra ayudar a Tanjiro para no morir, extripado por la luna superior y gracias a Inesuko, logra debilitar a Antegu. Y este al no contar con más poder, persigue a unos aldeanos cercanos para devorarlos y escapar del lugar. Pero es aquí donde Muichiro logra darle su espada a Tanjiro, la cual como bien sabemos estaba siendo reparada por Hotaro. Aunque esto molesta a este último. Pues parece que no ha terminado de afilar la espada, pero esto ahora poco importa, pues gracias a dicha arma Tanjiro logra acabar con la cuarta luna creciente. Pero esto parece no tener final, pues Inesuko se da cuenta que el demonio aún continúa corriendo. Esto significa que Antegu se encuentra aún vivo dentro de su mismo cuerpo. Esto deja a Tanjiro entre la espada y la pared, pues al estar a punto de amanecer, Nuestro prota no sabe si acabar con el demonio y salvar a los aldeanos a cambio de perder a su hermana por los rayos del sol, o si salvar a su hermana y dejar que el demonio mate a los aldeanos y este escape tras acabar con la aldea. Todos estos pensamientos repercuten en la mente de Tanjiro en un par de segundos y piensa en Inesuko. Y como esta última ahora es la única familiar que tiene y perderla ella significa perderlo todo. Es aquí en donde al leer la duda de Tanjiro, Inesuko sin pensarlo dos veces aparta a su hermano de una patada. Esto mientras vemos una transición de ambos resaltando los momentos importantes de toda esta aventura. Y esta acción es entendida por Tanjiro y deja a su hermana para alcanzar a Antegu y de esta forma ponerle fin a su existencia acabando con él de una vez por todas. Pero es aquí en donde vemos un poco del pasado de este demonio. Pues resulta que Antegu en su vida pasada como humano se dedicaba a robar a las personas inocentes. Y no solo eso pues llevaba un estilo de vida tan desordenado que incluso cometió delitos de asesinato. Y la gota que derramó el vaso fue querer engañar a un famoso canciller quien condenó al tipo con una penitencia. La cual consistía en ser sometido a la amputación de sus dos brazos. Pero para buena o quizá mala suerte de Antegu fue en este momento donde conoció a Musan y el resto pues es historia. Regresando al presente tras acabar con la cuarta luna creciente nuestro prótano puede evitar estallar en lágrimas. Pues el único familiar que le quedaba al ser un demonio y exponerse a la luz del sol inevitablemente sufriría una muerte espantosa de la cual no quedarían ni sus propios huesos. Aunque sorprendentemente parece que este no será el fin de su querida hermana. Pues Nezuko parece ser la primera demonio en poder soportar los rayos del sol. Aunque la chica parece aún tener la mentalidad de una niña y sus rasgos físicos de demonio como sus pupilas y colmillos. Dejando eso de lado en esta batalla también se encontraba participando Mitsuri. Quien estaba enfrentando a una de las tantas personalidades de Antengu. Aunque dicha personalidad desaparece. Pues este último fue derrotado por Tanjiro cosa que alegra mucho al pilar del amor. Pero parece que nuestro grupo de protagonistas no son los únicos que están teniendo buenas noticias. Pues Musan se ha enterado gracias a la conexión demoníaca que ha aparecido un demonio capaz de soportar la luz solar. Esto significa que sus planes de buscar la flor de lirio araña azul ahora no serán necesarios. Es aquí donde vemos un flashback. Pues en el pasado Musan parecía ser una persona de suma importancia que controlaba una pequeña aldea. Lastimosamente este último cayó en cama debido a una extraña enfermedad. Y no tuvo otra opción más que contratar a un enfermero personal. Pero pese a consumir la medicina recetada por ese doctor Musan no mejoraba por eso mismo. Este último al ver que el tipo era solo un charlatán terminó acabando con su existencia. Pero este fue el mayor error de su vida. Pues dicha medicina tras pasar el tiempo lo sanó y le otorgó un poder atemorizante. Lastimosamente Musan no podía replicarla por haber matado a su doctor. Y fue así como el villano de esta historia comenzó sus asesinatos. Esto con el objetivo de comer carne humana, volverse fuerte y lograr replicar la medicina que le había otorgado su doctor. Lastimosamente para completar la fórmula Musan necesitaba la flor de lirio araña azul. Pues esta le otorgaría la capacidad al demonio de poder soportar los rayos solares. Aunque parece que luego de varios años Musan por fin ha terminado su búsqueda. Pues ha encontrado al primer demonio capaz de soportar los rayos solares. Regresando con el grupo de nuestro prota tras haber sobrevivido a este intenso combate el único molesto y loco es Hotaro. Pues Tanjiro parece no tener respeto por el amor que este tiene a la hora de elaborar sus espadas. Dicho esto en la escena también aparece Mitsuri que está feliz por haber ganado este enfrentamiento. Aunque de principio parece sorprenderse. Esto al ver que Nezuko está hablando sobre los rayos del sol. Pero se alegra rápidamente por ambos hermanos pues este es un gran paso para regresar a la normalidad a Nezuko. Aunque pasando con Tamayo la investigadora con la cual Tanjiro se topó en el pasado descubrimos que Nezuko parece no ser un demonio común y corriente. Pues su sangre funciona como un antídoto que frena el avance del poder demoníaco dentro de las personas. En otras palabras Tamayo sabía que era cuestión de tiempo para que Nezuko lograra soportar los rayos del sol. Dicho esto Tanjiro es despedido por todos los aldeanos herreros aunque no sin antes ser reañado por Hotaru. Quien pese a estar molesto por lo de su espada le promete a nuestro prota que pronto tendrá su espada con el filo ya terminado. Y es así como el arco de los herreros llega a su fin. Dicho esto pasamos con Obanai pilar de la serpiente y Sanemi pilar del viento. Estos dos se encontraban investigando un viejo castillo pues se han reportado varios secuestros alrededor de dicho inmueble. Y tal como lo pensaban el responsable de todo esto parece ser un demonio quien se encuentra secuestrando a mujeres para devorarlas. Al ver esto ambos pilares no se quedan con los brazos cruzados y rápidamente exploran el castillo. Es aquí donde el grupo es emboscado por varios demonios los cuales dos son rivales para dos pilares. Pues ambos cuentan con posturas capaces de acabar con hordas de demonios en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto el demonio que lideraba el grupo parece enterarse rápidamente que estos dos cazadores son pilares. Dicho esto al ver que no tiene oportunidad el demonio deciden escapar de Obanai y Sanemi. Quienes habrían paso rápidamente dentro de todo el grupo de demonios pero es aquí en donde ambos pilares sospechan del lugar. Pues no pueden creer que un simple castillo albergue a tantas bestias. Es aquí en donde ambos conocen por primera vez la dimensión infinita. Esto explicaría la cantidad enorme de demonios dentro del castillo y como era de esperarse el demonio escapa de ambos pilares. Quienes parecen no entender que es lo que acaban de ver. Regresando al rancho de la pilar insecto Shinobu. Notamos que esta última se encuentra hablando con Kanao. Esto para ponerla al día con los acontecimientos importantes. Pues tras la derrota de dos lunas superiores y la exposición de Nezuko al sol. Shinobu resalta que esto provocará acontecimientos importantes a partir de ahora. Tras esto Shinobu le encarga a Kanao cuidar de Nezuko. Pues es probable que varios demonios vengan por ella a petición de Musan. Tras pasar esto notamos que Tanjiro luego de 7 días inconsciente parece ahora encontrarse mucho mejor. Y no solo eso pues también descubrimos que Mitsuri y Muichiro solo necesitaron 3 días para recuperarse. Pues estos ya son pilares aunque no le quitamos el crédito a Tanjiro que parece acercarse al nivel de estos poco a poco. Por otra parte Nezuko parece disfrutar ahora de la luz del sol y no es lo único. Pues Tanjiro ahora es la encargada de investigar todo acerca de la chica. Ya que no se sabe si Nezuko está evolucionando como demonio o volviendo a ser una humana. Dicho esto pasamos con el resto de pilares quienes parecen estar teniendo una reunión de último momento. Pues todos parecen tener interés acerca del reciente enfrentamiento de Mitsuri y Muichiro. Pues estos dos aparte de haber sobrevivido ahora también muestran una curación más rápida. Pero dejando eso de lado nos enteramos que el patrón Kagaya ahora ya no podrá atender las reuniones de los pilares. Pues su enfermedad ha avanzado demasiado lo que significa que ahora no puede ni moverse. Por eso mismo la encargada de brindar las siguientes instrucciones será Amane la esposa del patrón. Tras esto Amane resalta como siguiente objetivo. Averiguar como Mitsuri y Muichiro lograron despertar su marca de cazador. Pues hechas marcas solo las poseían los primeros cazadores quienes estuvieron a punto de derrotar a Musan. También se destaca que no se sabe mucho acerca de dichas marcas. Pero lo que si se sabe es que cuando un cazador logra despertarla. El resto de cazadores también se ve afectado. Pues como que si de una plaga se tratara la marca logra esparcirse por el resto de combatientes. Dicho esto Amane le pregunta a Mitsuri como fue que ella despertó la marca. Aquí la chica no puede evitar ponerse nerviosa al acaparar la atención de todos sus compañeros. Y resalta que esto ocurrió tras el enfrentamiento con la cuarta luna superior. Y que dicha marca hizo que su cuerpo se sintiera ligero. Y tras esto Mitsuri solo resalta que hizo pam y pum. Lo cual es una explicación muy vaga que el resto de oyentes no parece entender. Dicho esto Muichiro comparte la experiencia desde su perspectiva. Y resalta como el despertar ocurrió al vivir una situación de vida o muerte. Pues fue en ese entonces que su mente tuvo un colapso de recuerdos. Lo que hizo que el chico perdiera el control de sus emociones. Ese estado elevó la temperatura de Muichiro a tales grados que podían matarlo. Y es aquí donde el chico resalta que hubiera muerto si la marca no lo hubiera considerado como un candidato apto para aportarla. Tras esta explicación Amane resalta que el siguiente objetivo es que los pilares se sometan a un duro entrenamiento. Liderado por los únicos dos pilares que han despertado sus marcas. Dicho esto ya con estas nuevas órdenes sobre la mesa. Tomioka el pilar del agua parece no querer saber más acerca del tema. Pues resalta que dicho entrenamiento no le concierne a él y se lo deja al resto de sus compañeros. Esto parece enojar a Obana y Sanemi quienes le resaltan a Tomioka que él al ser un pilar debe captar las órdenes de los altos mandos. Pero pese a los intentos de sus compañeros por detener a Tomioka este resalta que él no es igual que todos ellos. Esto Sanemi lo toma como menosprecio y parece que se enfrentará a Tomioka para hacerlo entrar en razón. Pero justo antes de que esta situación emplorara ambos son detenidos por Imehima el pilar de la roca. Dejando eso de lado notamos como Zenetsu tras una dura misión logra regresar sano y salvo al rancho de Shinobu. Es aquí en donde es bien recibido por las internas del hospedaje. Y no solo eso pues el chico se sorprende al ver a Nezuko. Quien aparte de estar sobre los rayos de la luz también pronuncia sus primeras palabras. Las cuales no son agradables para el rubio pues Nezuko dice bienvenido Inosuke. Estas palabras son como una puñalada al corazón de Zenetsu pues piensa que Inosuke ama la aconsejadora inocente de Nezuko. Dicho esto regresando con Tanjiro notamos que este ha recibido por parte de Hotaru su nueva espada. La cual ahora cuenta con la vieja empuñadura de la espada de Renguko el ya fallecido pilar de la llama. Pero este no es el único cambio estético pues la nueva espada de Tanjiro también cuenta con la palabra destrucción tallada en la hoja. Dicho esto tras nuevamente ser reprendido por Hotaru notamos que ahora nuestro prota ya tiene todo lo necesario para volver a cazar demonios. Es aquí en donde Inosuke interrumpe la habitación de una forma peculiar. Esto con el objetivo de contarle a Tanjiro el nuevo entrenamiento que se avecina. Es aquí en donde nuevamente pasamos con los pilares quienes han acordado un plazo de tiempo para entrenar a todo el cuerpo de cazadores. Pues el pilar de la roca resalta que ahora Musan solo se concentrará en la captura de Nezuko. Lo que a largo plazo reducirá el ataque de varios demonios y esto dará una brecha de tiempo para que cada pilar entrene el cuerpo de cazadores. Ya con este tema acordado el grupo de pilares ahora solo esperan la respuesta de Tomioka quien no mostró interés en dicho entrenamiento. Tras esto regresar con Tanjiro nos enteramos que el pobre de Zenetsu está en contra de entrenar con los pilares. Pues sabe que tendrá que esforzarse el doble para poder sobrevivir a dicha etapa de entrenamiento. Por otra parte Tanjiro se emociona y no ve los días para salir a entrenar con los pilares pues de momento debe descansar. Aunque es aquí en donde nuestro prota también le agradece a Zenetsu por haberle explicado su respiración. Pues gracias a esto él logró vencer a la cuarta luna superior y dichas palabras no quedaron ahí pues fueron suficientes para motivar a Zenetsu. Y someterse al duro entrenamiento con ganas. Y así notamos como el tiempo ha comenzado y el primer pilar en someter a todo el régimen de cazadores es Usui. Quien ahora se encuentra como loco motivando sus pupilos y resaltando que los siguientes entrenamientos serán aún peores. Pues Muichiro se encargará de fortalecer los reflejos. Mituri entrenará la flexibilidad. Obanai se encargará de entrenar el dominio de la espada. Sanemi mostrará y enseñará la habilidad de cortes infinitos. Y por último Gyomei quien entrenará fuerza extra y así espera que el régimen tras este entrenamiento fortalezca a todos sus cazadores. Pues ya con todos fortalecidos el régimen combatirá contra los pilares y estos también mejorarán sus habilidades y despertarán su marca de cazador. O bueno eso es lo que se espera. Por otra parte Tanjiro es solicitado para hablar acerca de la situación de Tomioka. Pues a diferencia de sus compañeros este no entrenará con el régimen de cazadores. Por otra parte nos enteramos que Shinobu estará a cargo de formalizar una alianza con Tamayo. Esto para estudiar el estado de Nezuko y de paso encontrar una cura si esta existiera. Luego de esto pasamos con la señorita Tamayo quien como bien sabemos está siendo convocada por el mensajero de Kaguya. Aunque de primeras instancias Tamayo duda acerca de este último. Pues al ser enemigos piensa que este solo quiere engañarla. Aunque Kaguya resalta que viene en son de paz. Y el objetivo de esta charla es lograr que Tamayo analice la transformación de Nezuko. Y como esta reacciona aunque todo esto acompañada de Shinobu. Una cazadora que conoce el cuerpo de un demonio y sabe acerca de la farmacología. Dicho esto el mensajero de Kaguya invita a Tamayo para que se una a los aposentos de los cazadores. Esperando una pronta respuesta. Y así tras terminar esta peculiar charla. Yoshiro se encuentra super alarmado. Y rápidamente le pide a Tamayo abandonar las instalaciones. Pues teme que la vida de la señorita esté en peligro. Ya que los cazadores han localizado su posición. Aunque pese a esto Tamayo no piensa escapar. Pues ahora que Nezuko ha vencido el sol. Es solo cuestión de tiempo para acabar con las constantes guerras entre humanos y demonios. Acabando con el principal alterador de la paz. Quien vendría siendo Musan. Y es por esto mismo que Tamayo ahora está decidida a ir a la posada de los cazadores. Al lado de Ubu y Ashiki. Dicho esto pasamos con Tanjiro. Quien tras recibir una carta es informado acerca de la situación actual de Tomioka. Y como petición Kaguya desea que Tanjiro hable con él. Y de esta forma lo haga ver hacia adelante. Y no se atormente de su pasado. Todo esto lo haría el mismo Kaguya. Aunque como bien sabemos debido a su enfermedad el patrón no puede moverse. Por esto mismo espera que Tanjiro cumpla con este cometido. Y así al día siguiente tras salir del rancho de las mariposas. Tanjiro se topa con Aoi. Quien al ser la única persona en el lugar. Nuestro prota decide hablar con ella. Y de esta forma pedirle algunos consejos. Para saber como acercarse a alguien que siempre desea estar solo. Y no habla con nadie. Al escuchar esto Aoi resalta que si fuera ella esa persona. La verdad solo desearía que la dejaran en paz. Pero a pesar de esto Aoi desea apoyar a Tanjiro. Y como muestra de esto le da al chico unos onigiris. Esto para que los comparta con la persona a la que irá a ver. Y de esta forma busque la solución para poder acercarse y charlar. Dicho esto Tanjiro se dirige hacia la posada de Tomioka. En donde pese a los intentos de poder obtener una respuesta por este último. Notamos que el pilar de agua solo se limita a ignorarlo. Aunque nunca se esperó a que este entrara sin más a su posada. Pues como bien sabemos nuestro prota no se rinde fácilmente. Aquí Tanjiro para calmar el ambiente decide hablar acerca del entrenamiento actual de los pilares. Aunque es interrumpido por un molesto Tomioka. Quien se pregunta ¿Por qué Tanjiro no dominó la respiración de agua? Ante esta pregunta nuestro prota solo resalta que como forma de entrenamiento. Se vio obligado a cambiar su estilo de respiración. Al escuchar esto Tomioka resalta que debería practicar mal la respiración de agua. Ya que de momento no existe un pilar que domine dicho elemento. Esto confunde a Tanjiro. Pues se supone que Tomioka es dicho pilar. Aunque este niega ser uno de ellos. Y sin decir más se retira del lugar. Dicho esto esa misma tarde Tanjiro se dirige a la habitación de Tomioka. Dejando los onigiris. Y esperando a que el chico se esté alimentando bien. Y así pasan los días en donde Tanjiro se la pasa acosando a Tomioka. Sin dejarle respirar un rato tranquilo. Todo esto tormenta al pilar del agua. Quien al ver que Tanjiro no se iba a rendir. Decide por fin hablar con él. Dicho esto Tomioka cuenta como él no pasó la selección final de cazadores. Pues resulta que durante su entrenamiento conocí a un niño de su edad. Quien había perdido a su familia a causa de los demonios. Este chico se llama Sabito. Quien rápidamente se hizo amigo de Tomioka. Pues a diferencia de él. Sabito era alegre y ayudaba a quien sea. Fue así como tras realizar la prueba. Sabito fue uno de los que más resaltó. Ya que acabó con la mayor parte de demonios. Por otra parte Tomioka fue rápidamente noqueado por un demonio que se enfrentó a él. Y ante la abundancia de peligros. Sabito obligó a otros chicos que estaban con Tomioka a salir del lugar. Esto mientras él se enfrentaba contra los demonios de la zona. Y así fue como tras perder la conciencia. Tomioka despertó y rápidamente se enteró que había pasado la prueba. Lastimosamente también supo que Sabito había perdido la vida durante el examen. Todo esto provocó que Tomioka tuviera un gran cargo en su conciencia. Por esto mismo él no se considera un pilar. Ya que el puesto de este cargo según él tuvo que obtenerlo Sabito. Al escuchar esto Tanjiro comprende a Tomioka. Pues nuestro prota también conoció a Sabito en su entrenamiento. Y es más que obvio que si este hubiera vivido. Sería un espadachín muy habilidoso. Por esto mismo entiende por qué Tomioka desearía haber muerto en su lugar. Y ahora carga con un tremendo peso en su conciencia. Aparte Tanjiro se compara con Tomioka. Pues al igual que este último Tanjiro deseó haber muerto en el lugar de Rengoku. Aunque este último creía en él. Y dejó este mundo confiando en que Tanjiro algún día pondría fin a esta guerra entre demonios y humanos. Es aquí en donde nuestro prota le pregunta a Tomioka si acaso. ¿No quieres seguir con el legado que le comendó Sabito? Esto mismo despertó en Tomioka un recuerdo. En el cual Sabito se había molestado con él. Esto por haber deseado morir. Resaltando que esta acción es una falta de respeto para todas las personas que han muerto protegiéndolo. Siendo los primeros su familia quienes dieron su vida pensando en el futuro de Tomioka. Esto hace que el pilar del agua se dé cuenta que ha estado faltándole respeto al honor de su hermana y Sabito. Quienes entregaron su vida para defenderlo y continuar con su legado. Con eso aclarado y con una nueva perspectiva Tomioka por fin entra razón. Por otra parte Tanjiro asustado por ver que el pilar no se ha movido por un largo tiempo. Desea calmar la situación pidiendo a Tomioka que tengan un enfrentamiento de comida. Cosa que este último no entiende. Pues pasaron de un tema serio a uno completamente random. Y tras esto Tomioka también muestra interés en saber que entrenamiento estará haciendo Shinobu. Aunque al pasar con esta última nos enteramos que ella no participará en los entrenamientos. Pues estará a cargo de investigar las transformaciones de Nezuko. Aunque hacerlo al lado de un demonio la chica parece estar algo frustrada y molesta por esta condición. Por otra parte al ver que Kanao de momento ya es más abierta sentimentalmente. Shinobu decide en contarle acerca de los demonios. Pero fuera de esto uno en especial. El cual fue responsable de haber matado a su hermana mayor. Luego de eso pasamos con el ya retirado pilar del sonido Usui. Que no se tienta el alma y se encuentra aplicando un severo entrenamiento a sus pupilos. Y no solo eso pues Usui está más que decidido a sacarle el 110% a todos los cazadores novatos. Aunque este entrenamiento obviamente no es para todos. Pues algunos cazadores se sienten en el mismísimo infierno. Ya que los severos tratos de Usui son algo inhumanos. Aunque el pilar sabe que esta es la única forma para poder derrotar a Musan. Quien no se enfrentará a ellos repartiendo besos y abrazos. Aunque tras continuar con el entrenamiento. Notamos que un Tanjiro completamente recuperado se encuentra listo para recibir su dosis de masoquismo. No sin antes agradecerle a Usui salvar su vida cuando estos se enfrentaron a la luna superior 6. Aunque dicho enfrentamiento como era de esperarse también tuvo sus consecuencias. Pues Usui quedó totalmente incapacitado. Y ahora solo se puede limitar como tutor para las nuevas generaciones. Dicho esto notamos que Tanjiro inicia su entrenamiento. Y ahora este ya no se encuentra al nivel de un cazador cualquiera. Pues ante los recientes combates que ha tenido nuestro prota demuestra tener un cuerpo resistente. Lo que le facilita el entrenamiento. Pero dejando su de lado nos enteramos que las tres esposas de Usui. También se encuentran ayudando a este último para poder cocinar y alimentar a todo el cuerpo de cazadores. Pues pasa llena de corazón contento. Aparte Tanjiro también le demuestra cierto agradecimiento a las chicas. Esto por la ayuda que recibió por parte de ellas durante el combate contra la luna superior 6. Aunque tras ver estos encuentros notamos que algunos cazadores no se toman en serio el entrenamiento. Pues al no estar acostumbrados al tal alto estrés. Sus cuerpos solo quieren descansar. Cosa que preocupa a Usui. Pues esto puede causar bajas en el futuro. Dejando esto de lado por la seguridad de todos los cazadores. Estos entrenamientos están siendo realizados en secreto. Lo que obliga a la organización a realizar patrullas nocturnas. Pues de esta forma podrán prevenir ataques de demonios. Quienes se encuentran recopilando información para Musan. Dicho esto al día siguiente notamos como Tanjiro sigue sobresaliendo dentro de todos los cazadores novatos. Cosa que no sorprende a Usui. Pues él fue testigo de las increíbles capacidades que tiene nuestro prota para desenvolverse en combate. Por otra parte el resto de cazadores se encuentran súper sorprendidos. Al ver la tremenda resistencia con la cual cuenta Tanjiro. Y no solo eso pues nuestro prota cuenta como es enfrentarse a una luna superior. Resaltando que estos demonios son seres súper poderosos que le hicieron darse cuenta lo débil que realmente era. Dichas historias al contarlas emocionan a Tanjiro. Por otra parte los chicos quienes escuchaban no pueden evitar temblar de miedo. Pues nunca se imaginaron que las lunas crecientes eran demonios súper aterradores. Dicho esto los entrenamientos continúan. Y Usui nuevamente no se tienta el alma y manda a todo su grupo a correr alrededor de una montaña. Esto causa gracia a sus tres esposas quienes resaltan que pese a ser duro por fuera. Usui realmente se preocupa por sus camaradas. Pues el día anterior no comió hasta no ver a todos sus discípulos sanos y salvos. Esto hace que Tanjiro admire cada vez más a los pilares. Pues estos pese a tener un rango muy alto han mostrado preocuparse por los demás. Y así vemos un flashback en donde notamos como Tomioka y Tanjiro hicieron su competencia de comida. Pues si Tanjiro ganaba Tomioka debería participar en el entrenamiento de los pilares. Y obviamente pese a poder hartarse de mucha comida Tomioka decidió dejarse ganar cumpliendo así el capricho de nuestro prota. Por otra parte pasamos con Sanemi y Obanai quienes luego de entrenar sienten que están perdiendo su tiempo. Pues pese a darlo todo el resto de cazadores aún tienen un nivel demasiado bajo. Cosa que les puede causar la muerte si se llegan a topar con una luna superior. Aunque lo que preocupa más a ambos pilares es la extraña dimensión que se toparon en el viejo castillo. Pues esta misma hizo que varios demonios desaparecieran en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto resalta como el cuerpo de cazadores conoce poco acerca de los demonios. Y las habilidades que estos pueden llegar a tener. Pues hace un par de días atrás no tenían conocimientos de la existencia de dicha dimensión. Aparte no saben que habilidades usarán Musan para atrapar a la hermana de Tanjiro. Quien ahora es principal objetivo de los demonios. Aparte el reciente enfrentamiento ha hecho que Obanai se sienta algo inseguro. Pues durante estas sesiones de entrenamiento ha tenido mucha calma. ¿Acaso será que se aficina una tormenta que afecte y provoque la desaparición de los cazadores? Estas palabras parecen no afectar a Sanemi. Quien no cree en la mala suerte pues ahora solo se encuentra deseoso de volerse más fuerte. Y si esto implica tener que entrenar y combatir contra un pilar. Tanto Sanemi como Obanai están dispuestos a realizar dicho encuentro. Regresando con Tanjiro notamos que este cuando no se encuentra entrenando. Está ayudando a las tres esposas de Usui. Aquí las chicas cuentan nuevamente como se sienten agradecidas por Tanjiro, Inusuke y Sinetsu. Pues estos tres lograron salvar a su familia y sobre todo protegeron a Usui quien aún se lamenta haberse retirado. Por esto mismo las tres chicas esperan que Tanjiro derrote a Musan pues solo de esta forma lograrán la verdadera paz. Dicho esto al día siguiente Usui decide crear una simulación de combate. En donde él actuará como un demonio esperando la respuesta del cuerpo de cazadores. Sobre todo Usui también espera que Tanjiro defienda a sus camaradas mientras intenten derrotarlo. Aunque pese a ser compasivo notamos que Usui no ha perdido su condición física y rápidamente reduce a todo el cuerpo de cazadores. Esto sorprende a Tanjiro quien no se queda atrás pues rápidamente da instrucciones a sus compañeros. Aparte logra repelir los ataques de Usui quien no puede evitar sorprenderse al ver la fuerza de Tanjiro. Y es así como nuestro prota se enfrenta a Usui dejando sorprendidos a sus compañeros. Quien es motivados por ver como un cazador común y corriente le hace frente a un ex pilar. El grupo también decide entrar en combate cosa que alegra a Usui. Pues estos ya han empezado a demostrar seriedad y sus severos entrenamientos de poco en poco están dando sus frutos. Y dicho eso tras terminar el entrenamiento pese a no haber podido derrotar a Usui. Notamos como todo el resto de cazadores tienen fe en los pilares y Tanjiro. Rezando que estos acaben de una vez con Musa y estas palabras alegran a Usui. Pues pese a ser conscientes de que no pueden igualar el poder de un pilar. El resto del cuerpo de cazadores realmente quiere ser útil y parece que a partir de ahora se tomarán más en serio sus entrenamientos. Por otra parte notamos que Tanjiro es despedido por todo el grupo. Pues este ahora ya tiene el nivel necesario para continuar con el siguiente pilar. Que vendría siendo nada más y nada menos que Muichiro. Luego de eso pasamos con Muichiro. Y al igual que Usui este se encontraba entrenando duramente a su grupo de cazadores. Quienes a duras penas y logran ver al increíble pilar. Pues este es tan rápido con la espada que dificulta mucho poder atacarle. Aparte cada que derrota a un cazador Muichiro resalta que ha muerto. Esto explicando que cada combate que hagan deben tomarlo como que si fuera real. Pues en el campo de batalla un error daría como resultado la muerte. Pero tras decir estas palabras súper serio. Al ver a Tanjiro el semblante de Muichiro cambia a uno más amable y alegre. Pues Muichiro desde hace ya bastante tiempo se encontraba esperando a Tanjiro. Esto para agradecerle su ayuda. Pues ambos combatieron contra una luna superior en el arco de los herreros. Aunque luego del entrenamiento y ver como el cuervo de Muichiro reprende a todos los estudiantes por ser unos holgazanes. Notamos que en este lugar no se encuentra solo el pilar de la niebla. Pues también está el herrero Kanamori. Este último se alegra al ver a Tanjiro. Pues este se ha recuperado rápidamente de su reciente combate en la vía de los herreros. Pero pese a alegrarse por ver al señor. Nuestro prota se pregunta ¿Por qué él de momento se encuentra en este lugar? Aquí Muichiro le muestra a Tanjiro una espada tallada por Kanamori. La cual tenebrosamente cuenta con un filo súper alto. Pues incluso llega a cortar un avioncito de papel. Pues resulta que Muichiro le pidió al patrón la ayuda de Kanamori. Para que éste hiciera el mantenimiento a sus espadas. Pues el pilar quiere mantener sus armas en excelentes condiciones antes de la batalla. Esto para evitar que ocurran accidentes como los que vimos en el pasado con Tanjiro. Y su espada que no estaba terminada. De hecho esto los intensos entrenamientos continúan. Y Tanjiro se espanta al ver como Muichiro a diferencia de Usui. Regaña de manera fuerte a sus estudiantes. Pues el chico es muy realista. Y sigue diciendo que un demonio no da segundas oportunidades. Aparte también motiva a los cazadores. Para que no ataquen impulsados por sus sentimientos. Pues al igual que polillas. Solo se estaría enlazando al fuego. Y a una muerte segura. Tras estos entrenamientos el resto de cazadores habla con Tanjiro. Esto para que nuestro portal le pregunte a Muichiro. Si no puede reducir un poco la intensidad de los entrenamientos. Aunque al escuchar esto Tanjiro se niega. Pues resalta que Muichiro realmente se está esforzando. Para que ellos logren pulir sus habilidades. Aparte Tanjiro también comenta que Muichiro les está hablando amablemente. Pues en el pasado cuando recién lo conocía al pilar. Era una persona más dura y fría. Dejando esto de lado luego de los entrenamientos. Tanjiro se da cuenta que Muichiro deja la posada durante las noches. Y es aquí en donde entra la nueva luna superior 4. Quien vendría siendo este demonio llamado Nakime. El cual de momento se encuentra espiando y analizando los pasos del pilar de la niebla. Pues resulta que las noches mientras Muichiro no se encontraba entrenando. El chico ha descubierto que Sanemi y Obanai están realizando enfrentamientos para mejorar sus habilidades. Aunque al ver que el chico estaba interesado en participar en estos enfrentamientos. Obanai decide aceptarlo. Solo si puede combatir contra él y Sanemi al mismo tiempo. Es aquí en donde se desata un enfrentamiento entre pilares. Siendo Obanai y Sanemi contra Muichiro. Pero parece que este último fue subestimado. Pues rápidamente logra repeler los ataques de Obanai. Aunque Sanemi no se queda atrás. Y así el combate continúa a velocidades totalmente increíbles. Que incluso ni la cámara del camarógrafo logró captar cada movimiento de los pilares. Tras este entrenamiento notamos como Sanemi se encuentra super satisfecho. Pues resalta que un descuido en esta simulación. Pudo provocar su muerte o una herida completamente letal. Aparte entrenar durante la mañana con el cuerpo de cazadores. Y hacer estas simulaciones de batalla durante la noche. Han hecho que tanto Sanemi como Obanai mejorarán su condición. Lo cual es una buena señal. Dejando eso de lado Obanai parece estar interesado en saber como le va a Muichiro con sus entrenamientos. A lo que este resalta que no hay nadie en especial. Aunque también comenta que Tanjiro recientemente se ha unido a sus filas. Al escuchar esto Sanemi no puede creer que nuestro porta siga entrenando. E incluso lo compara con una cucaracha la cual se aferra a la vida. Aunque pese a no agradarles Obanai no ve los días para entrenar a Tanjiro y hacerlo sufrir. Por otra parte Sanemi solo quiere demostrarle que pese a haberse hecho más fuerte. Un pilar estará siempre muy por encima de él. Dicho esto al pasar el día los entrenamientos continúan. Aunque al ver que el grupo de cazadores sigue cometiendo demasiados errores. A Muichiro se le ocurre la brillante idea de cambiar las espadas de madera por unas reales. Esto preocupa al pobre novato que se encontraba practicando con Muichiro. Pues sabe muy bien que un error ahora puede ser letal para él. Aunque tras esta presión el chico cede y no logra ni siquiera alzar su espada hacia Muichiro. Aunque pese a verse esto como un fracaso. El pilar resalta que el simple hecho de no haber atacado a lo loco es un gran avance para el chico. Es aquí en donde el muchacho resalta como él ha visto que Muichiro también se encuentra esforzándose. Pues luego de los entrenamientos él se va de la posada y regresa con unos moretones espantosos. Y pese a querer darlo todo el muchacho es consciente de que nunca podrá igualar en fuerza a un pilar. Pero aún así seguirá entrenando como que si su vida dependiese de ello. Estas palabras son respondidas por Muichiro. Resaltando nuevamente que es duro con ellos por el simple hecho de que no quiere verlos morir. Pues como compañeros quiere que los cazadores vivan muchos años y no mueran en mano de los demonios. Tras esto al pasar los días Muichiro entrena al lado de Tanjiro. Y el pirarse sorprende al ver que nuestro prota puede seguirle ritmo. Y no solo eso pues desde la última vez que ambos se toparon Tanjiro ha demostrado un gran avance. Lo que significa que ahora podrá continuar su entrenamiento con el siguiente pilar. Estas palabras sorprenden a todos. Pues Muichiro con Tanjiro es una persona amable y sonriente. Aunque cuando el resto de cazadores le preguntan al chico si también pueden pasar con el siguiente pilar. Muichiro nuevamente cambia su semblante. Y los trata duramente como de costumbre. Al ver esto a Tanjiro nuevamente se le ocurre hacer una competencia bastante random. Pues gracias a Kanamori nuestro prota descubrió que el pasatiempo favorito de Muichiro son los aviones de papel. Con esto mente la apuesta trata de que si Tanjiro le gana a Muichiro. Este último deberá decirle más palabras amables a sus pupilos. Al escuchar la apuesta Muichiro acepta aunque resalta que Tanjiro no podrá ganarle. Y así tras iniciar el juego notamos como Muichiro se pone a la delantera contra Tanjiro. Y una y otra y otra vez hasta que nuestro prota es derrotado brutalmente. Aunque al ver la determinación de Tanjiro el resto de cazadores también quiere participar en este peculiar encuentro. Es así como todo el grupo pese a estar en constantes guerras y a una presión muy alta. Por fin tienen un pequeño tiempo para tontear y disfrutar de la vida. Aparte Muichiro también aprovecha para compartir más con sus discípulos. Y tras un largo tiempo de ensayo y error Tanjiro por fin tiene su avión de papel perfecto. Y tras lanzarlo notamos una escena simbólica en donde todos los avioncitos de papel se pierden en el horizonte. Esto aumenta la moral de todos los presentes quienes recordarán este momento como el día que Tanjiro logró unir nuevamente a todo un grupo. Dicho esto al terminar con el entrenamiento Tanjiro le comenta a Muichiro su situación actual. Y como pesa no querer alejarse de su hermana. Nuestro prota sabe que salir con Nezuko a estas alturas es muy peligroso. Por esto mismo agradece a los pilares su tiempo para entrenarlo y volverlo más fuerte. Esto para acabar de una vez por todas con Musan. Y así Tanjiro termina su segundo entrenamiento y ahora continuará con Mitsuri la pilar del amor. Y así termina el capítulo 4 de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Y bueno gente gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los resúmenes de este y otros animes que de momento son de temporada. Y bueno yo ya sin nada más que decir les digo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!